Nigel de Jong, apodado el Pitbull por su gran contundencia defensiva, jugó en algunos de los mejores equipos de Europa, dejando patente en todos ellos su fuerte carácter y su extrema durece en el campo. Lo holandés, además, fue protagonista de uno de los episodios más polémicos del Mundial de 2010, al ser el artífice de una bestial patada en el pecho a Xavi Alonso durante la final, acción la cual escandalizó al mundo del fútbol y marcó el futuro de su carrera para siempre. Sin más, hoy vamos a repasar la extensa trayectoria de este extravagante futbolista desde sus inicios hasta la actualidad. Nigel comenzó su carrera en las categorías inferiores desde el Ajax en 1993 con tan solo 9 años. Tras ir subiendo de categoría prácticamente en cada temporada, consiguió hacerse un hueco en el primer equipo en 2002, y poco a poco se fue ganando un sitio en el once titular gracias a su buen rendimiento. En las dos siguientes temporadas el holandés demostró un grandísimo nivel, ganando el título de liga con el Ajax en 2004 y siendo elegido mejor jugador del equipo en 2005. Finalmente, el equipo neerlandés se le quedó pequeño, y el jugador decidió no renovar su contrato para forzar una salida. En enero de 2006 dio el salto a la Bundesliga de la mano del Hamburgo a cambio de 1,5 millones de euros. Con el conjunto alemán, se mantuvo el total de tres temporadas siendo un fijo en el centro del campo, y convirtiéndose en todo un héroe al anotar el gol que clasificaba el equipo para la Champions League, en un partido contra los Asuna en agosto de 2006. Durante esta etapa también empezó a demostrar su temperamento en el campo, recibiendo la primera expulsión de su carrera jugando un partido de la Europa League. Su buen nivel solo se vio trastocado por dos lesiones de larga duración que sufrió en 2007 y 2008, de las cuales consiguió recuperarse y seguir manteniendo su buen estado de forma. El Manchester City, que necesitaba urgentemente un refuerzo en la parcela defensiva, termina fichando al holandés en enero de 2009 a cambio de 18 millones de euros. Nigel tuvo un gran rendimiento durante sus primeros meses en el conjunto inglés, además fue dejando patente su dureza en las acciones defensivas a medida que los partidos avanzaban. Su momento cumbre vino dado en la final del Mundial de 2010, en la que el holandés clavó sus tacos en el pecho a Xavi Alonso, acción por la cual quedó en el punto de mira de la prensa deportiva para siempre. Con el paso de las temporadas, el jugador fue perdiendo la titularidad y, aunque consiguió alzarse con tres títulos durante su etapa citizen, el club no veía con buenos ojos su extrema agresividad en el campo, por la cual decidieron buscarle una salida. En el verano de 2012 termina fichando por el Milan a cambio de 3,5 millones de euros. Aunque Nigel seguía demostrando su dureza en el campo, experimentó una gran mejora a nivel goleador durante las tres temporadas y media que permaneció en el conjunto italiano. Sin embargo, durante toda su etapa milanista se vio afectado por las numerosas lesiones musculares que sufrió. En febrero de 2016 termina rescindiendo su contrato con el Milan y se incorpora gratis a Los Ángeles Galaxy de la MLS. A los pocos meses de su llegada protagonizó una escandalosa entrada sobre un jugador de los Portland Timbers, en la cual solo recibió tarjeta amarilla a pesar de lesionar al futbolista contrario. Tras otra dura entrada en agosto de ese mismo año, el conjunto estadounidense decidió rescindir el contrato del holandés tan solo 6 meses después de su llegada. Ya en el verano de 2016 ficha libre por el Galatasaray. Su andadura por Turquía fue bastante pobre debido a las constantes lesiones que sufrió y que solo le permitieron disputar 24 partidos y anotar un solo gol. Finalmente, en enero de 2018 rescinde su contrato con el Galatasaray ficha por el Main 05 de la Liga Alemana, en la cual se mantuvo tan solo 6 meses debido a su pobre rendimiento. En julio de ese mismo año se marchó libre a la Liga de Qatar de la mano de la Lalí, en el cual se mantuvo una temporada antes de marcharse al Sajanilla, equipo también qatarí en el que ha permanecido hasta julio de 2021. En la actualidad, ya sus 36 años, es dueño de un concesionario de coches de alta gama en Hamburgo. Además, trabaja como comentarista para la cadena Vinesports y, exporádicamente, participa en partidos benéficos recaudando fondos para Unicef. Y nada más que añadir sobre el holandés, os dejo en pantalla como hacemos siempre Super Mares hasta la fecha y os invito a que os suscribáis al canal si os ha gustado, dejéis un like, compartís el vídeo y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones sobre el futbolista, así como lo que os ha parecido y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.